Te has puesto a pensar Lo que ha hecho Dios por ti Murió en la cruz del Calvario Para salvarte a ti y a mi Te has puesto a pensar Lo que has hecho tú por él Él viene pronto por su iglesia Y te quiere a ti llevar Estás listo Pueblo Que a todos quiere llevar No esperes el momento En que te puedas quedar Viene ya, viene ya Mi Jesús, viene ya En una nube blanca Mi Jesús, viene ya Te has puesto a pensar Lo que ha hecho Dios por ti Murió en la cruz del Calvario Para salvarte a ti y a mi Te has puesto a pensar Lo que has hecho tú por él Él viene pronto por su iglesia Y te quiere a ti y a mi Y te quiere a ti llevar Mi Jesús, viene ya En una nube blanca Blanca Mi Jesús, viene ya Viene ya Mi Jesús, viene ya Y te quiere a ti Y te quiere a ti Viene ya Y te quiere a ti Y te quiere a ti Viene ya